¡Suscríbete al canal! Para mí este es el pitazo inicial de que ahí viene el ruido, el escándalo de lo que va a pasar en el fútbol. Creo que está bien porque generalmente uno llega con una expectativa muy alta de lo que va a ser y esto te pone en una realidad. ¿Cuál es la política? Sí, obviamente. La única manera de vencer a un país del primer mundo es con un balón. De ahí se cuelgan varias cosas, no nada más negocios, sino como ves aquí también políticamente se cuelgan dos, tres presidentes, partidos, etc. Se trabaja muy bien con Oraya, es una persona muy sencilla, pero una persona en la que puedes confiar. O sea, como que te da esa sensación de que no te va a pasar nada por alto. O sea, es como que tienes esa confianza de dejártela a todos y fluyan. Y bueno, a toda la banda que está viendo, sirve.